Oigan, vámonos con lo que sigue, porque después de que la compositora Felicia Garza sacara a la luz las preferencias sexuales de su sobrino Marcos Valdés, ahora, ahí les va. Ah, con razón. Será el contexto, amigo. Y aparte, acuérdate que le había mandado mensajes a un payasito donde quería verle. ¿No te acuerdas que también...? Puta, así es, así que mal gusto de Marcos. Bueno, pues, ¿qué dice Omar? Porque nuestra reportera Mariana Cepeda le pregunta, ¿eres homosexual o no? Y así responde Marcos Valdés. Tu relación con tu tía, Felicia, ¿cómo está después de estas declaraciones que dio de manera pública sobre tus preferencias sexuales? Bien, bien. Es que yo creo que mi tío, perdón, mi tía, es que a veces me confundo, son muchos años de decirle tío. Tiene derecho a hacer las cosas que él quiera. O sea, es un poquito difícil a veces para uno como familiar escuchar cosas que él diga porque yo lo tengo como un héroe. Y cuando me comentaron que lo dijo, lo único que me dolió fue que se burlara. ¡Ups! Ya metí la pata y que se riera. Yo creo que si alguien merecía una disculpa era yo. Te lo pregunto de manera abierta. ¿Eres homosexual? Yo no hablo de mi vida privada, fíjate. Yo nunca hablo de mi vida privada. Los medios de comunicación, lo que les gusta es lo que hacemos en la televisión, en la radio, en el teatro y en el cine. A mí, de mi vida privada, pues yo te puedo decir que adoro a mi perrita, se llama Kala, que acabo de ir a adoptarla. Entonces, eso sí estoy, de ella sí estoy enamorada. Es una mujer muy sexy. Amo la vida, amo el respeto, amo a Dios. Y yo creo que hay una cosa que se llama libre albedrío, ¿no? Hay que aprender a respetar la decisión que cada quien tenga con su vida. Y sobre todo, respetar la decisión que cada quien tiene. Y hay gente que, si hablo, pues que hable. Y que hable el que haya tenido algo que ver conmigo. Pero si nadie ha tenido nada conmigo, pues... ¿Tons? Pues no quiere hablar de su vida privada. Tons sí o Tons no. Porque tiene una novia, ¿no? Yo me acuerdo que él cuando salió el comentario de su tía, este... Dijeron, pues tengo mi novia. Pues no sé. Ahora, en la época en la que estamos, es lo más común, lo más normal. Digo, porque en el mundo hay personas heterosexuales, hay personas homosexuales, hay personas bisexuales y hay personas asexuales. Entonces, nomás es pertenecer a uno de esos cuatro grandes géneros en el mundo. Heterosexual, bisexual, o homosexual o asexual. Él no quiere hablar de su vida, también es muy respetable. Claro, no tiene por qué hacerlo si no quiere. Y efectivamente, lo que dice él es cierto. Las personas que se dedican a un trabajo en televisión, en teatro, en música, al final del día es lo que nos importa, que nos ofrezcan esa calidad de su trabajo y que nos hagan, pues obviamente, gozar lo que nos ofrecen, ¿no? Sí. Aunque el chisme es el chisme. Ah, claro, Marquitos. Debiste, Marquitos, haberlo dicho. Yes or not. Y es como lo dijimos hace un momento, hay un contexto. Ya salieron a la luz algunas conversaciones, supuestas conversaciones, donde sale como tirándole la onda a un comediante. También donde su tía Felicia Garza sale diciendo también o hablándolo abiertamente. Entonces, pues sí entra mucho la duda, ¿no? Yo lo único que le criticaría en el dado caso que fuera homosexual, homosexual, pues no sé, ni tampoco me importa. Es el pésimo gusto, el gordo, ese pelón. ¿Cuál? Del platanito, qué asco. ¿De quién habla? Mejor un cuate guapo, ¿no? No las asquerosidades, a cambio de tema la actriz.